Santo del Día Cada 3 de enero, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santísimo Nombre de Jesús. El Santísimo Nombre de Jesús, invocado por los fieles desde los comienzos de la Iglesia, comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrricas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al Nombre de Jesús, Yahvé y Salvación, con el monograma del Santo Nombre, IHS, abreviación del Nombre de Jesús en griego, y añadiendo el Nombre de Jesús al Ave María. Como fiesta litúrrica fue introducida en el siglo XVI. En 1530, el Papa Clemente VII concedió por vez primera a la Orden Franciscana la celebración del oficio de Santísimo Nombre de Jesús. Oración Oh buen Jesús de mi alma Oh buen Jesús de mi alma, ¿qué tengo yo que Tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que Tú no me hayas enseñado? ¿Qué merezco yo si no estoy unido a Ti? Alúmbrame Señor si estoy engañado. Enséñame el camino si estoy perdido. Perdóname los hierros que contra Ti he cometido. Pues me creaste sin que te lo rogara. Me redimiste sin que lo mereciera. Mucho hiciste en crearme y mucho en redimirme. No eres menos poderoso en perdonarme. En la acerva muerte padeciste. La mucha sangre que derramaste no fue por los ángeles que te alababan, sino por mí, y los más pecadores que te ofenden. Pues te he negado, déjame reconocerte. Pues he blasfemado, déjame adorarte. Pues te he ofendido, déjame servirte. Pues es más muerte que vida, la que en tu santo servicio no se haya empleado. Amén. Dictada a José Galvez Kruger por su abuela María Soledad Hernández de Kruger para ACIPRENSA y la Enciclopedia Católica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.